hola cómo están el día de hoy continuamos con nuestros dibujos de palabras que empiezan por la letra e vamos a hacer un esqueleto entonces pero va a ser un esqueleto de un animalito entonces hacemos el orificio del ojo por aquí vamos a hacer el otro más o menos de esta forma este lo podemos pintar totalmente de negro pintémoslo de negro de una vez este también lo vamos pintando de negro listo así ahora vamos a hacer el resto de cuerpo de cada esqueleto perdón entonces en este caso es un perrito creo entonces vamos haciendo como la parte donde van las orejitas por aquí bajaría la cabeza desde acá y más o menos hasta acá por aquí se vería la otra orejita y vamos bajando la forma hacemos una cubita por acá vamos a hacerle es un esqueleto que está sonriendo entonces hacemos la boca por acá aquí baja se abre y llega más o menos hasta acá pues aquí arribita vamos a hacer los orificios de la nariz hacemos una linea así y por este lado hacemos exactamente lo mismo una línecita acá con una curvita acá entonces aquí donde termina la boca vamos a bajar una línecita de esta forma y hacemos un círculo así porque desde acá vamos a bajar la parte de abajo de la boca que llega hasta acá entonces bajamos algo así por dentro vamos a hacer la boquita que está sonriendo como les entonces unimos algo así y vamos a hacer los dientes así como las montañitas y por aquí abajo también de esta forma vemos que nuestro esqueleto está sonriente ahora vamos a bajar aquí la parte del cuello de la columna vertebral más bien les vamos haciendo unos rectángulos para la vértebra algo así por aquí empezamos a alargarlos un poquito de esta forma así entonces vamos a hacer empezar a hacerle el cuerpo por acá van a salir las costillas pues hacemos una curvita por acá que baja hasta acá en este lado vamos a encontrar el hueso de una pierna entonces hacemos la forma de corazón que siempre tienen los huesos donde acaban baja hasta acá volvemos a hacer el corazoncito pero al revés y por este lado vamos a hacer la costilla del otro lado entonces que se vea que viene algo así para darle el volumen que tiene el perrito entonces aquí vamos a dejar la otra patica se ve simplemente este esta parte del hueso que baja más o menos desde acá así hasta aquí abajo donde nos encontramos con los deditos entonces le ponemos así tres deditos esta patica si la tiene estirada entonces hacemos el corazón como les digo bajamos un poquito volvemos a hacer el corazón invertido y aquí hacemos los deditos 1 2 3 listo entonces tenemos las paticas vamos a hacer otra costilla por este lado de esta forma para darle el volumen vamos a hacer otras vértebras por acá de esta forma por aquí se ve la patica que va por el lado de atrás entonces alcanzamos a ver una figurita así algo así hacemos el hueso este lo hacemos por aquí hacia el frente de esta forma así y hacemos también las paticas las los dedos perdón de esta forma entonces desde este lado vamos a ver el hueso más grande que es el de la pata trasera que se ve algo así y aquí vamos completando también las costillas de esta forma así entonces está terminamos aquí vamos a hacer aquí una un poco un poco más corta vamos a hacer un poco esta más corta y aquí continuamos con la con la colita entonces vamos haciendo así subiendo un poquito hasta acá y ahora vamos a hacer la patica trasera entonces hacemos aquí el corazoncito bajamos hacemos aquí el corazón invertido también y bajamos por acá también este huesito acá hacemos los dedos de esta forma y así muy rápido muy sencillo hemos hecho otro dibujo de una palabra que empieza por la letra e en este caso el de un esqueleto y 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 ¡Gracias!